Buenas tardes, mi nombre es Juana Valentina Torres, pertenezco al grupo formativo de teatro, soy Luisa en pronóstico reservado de la comedia que estamos practicando para presentarla en Nascun este año y considero que las clases virtuales han sido buenas, pues todos tenemos una actitud positiva en cuanto a seguir las actividades que nos pide el profesor, además pues estamos muy al tanto de que no es fácil, pero pues tenemos que hacer lectura del guión, hacer actividades, estar como en constante movimiento, que no se nos olvide lo que tenemos que decir, no improvisar y cosas así. Muchísimas gracias y los invito a que si quieren participar en una clase de nosotros, puedan hacerlo la próxima vez. Gracias.